Te dicen que represente la recta igual a 2x más 3 La ecuación general de la recta es igual a mx más n m es la pendiente y a n se le llama la ordenada en el origen ordenada en el origen y ahora vamos a ver por qué No, no vas a copiarlo tienes que ir escribiendo conforme yo voy escribiendo Sigo Voy a hacer la tabla Para la tabla de una recta basta con 2 puntos pero vamos a hacer 3 Vamos a hacer el 0, el 1 y el 2 Como siempre para sacar la y lo que tenemos que es sustituir Donde pone x pone el valor de x aquí Si x vale 0 2 por 0 más 3 Primero se hace la multiplicación 2 por 0, 0 más 3, 3 Para el 1, 2 por 1 más 3 2 por 1, 2 más 3 5 Y para 2, 2 por 2 más 3 2 por 2, 4 más 3 7 Eso te da 3 puntos que hay que representar Como mucho voy a llegar a estar 7 Sería Aquí voy a poner 0, 1, 2 y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Vamos bien El punto 0, 3 es este El punto 1, 5 es este Y el punto 2, 7 es este Porque a la n se le llama ordenada en el origen ¿Este eje cómo se llama? El eje x ¿Sabes cómo se llaman los ejes? Este se llama el eje de abscisas Y este se llama el eje de ordenadas Entonces Que n sea la ordenada en el origen Quiere decir que cuando x vale 0 En el origen la ordenada vale 2 Por eso se llama la ordenada en el origen ¿Vale? Y siempre coincide con este número Porque cuando x vale 0 Te da 0 más n, n Entonces el punto 0, n Siempre es un punto de la recta Y se le llama la ordenada en el origen Y te indica Donde corta al eje y Donde la recta Corta Al eje y ¿Ok? Muy bien Y luego podemos ver que la pendiente es El número que hay delante de la x En este caso es 2 Porque si te fijas Aquí Esto mide 1 y esto mide 2 Cuando sube 1 en la x Sube 2 en la y Cuando sube 1 en la x Sube 2 en la y Por eso la pendiente es 2 ¿Está enterado o no? Sí ¿Seguro? Pues una cosa Me